hola que tal banda como están mi nombre es modgamer y sean bienvenidos a este vídeo que en el cual es bastante interesante por el se refiere a halo la página en español llamada extra life acaba de confirmar que halo 2 aniversario saldrá este año así mismo poniéndolo en preventa no sabemos por qué dicha página ha puesto halo 2 aniversario en preventa pero sin embargo es un poco interesante pues la fecha de lanzamiento mostrada para dicho juego es el 11 de noviembre del 2014 fecha que supuestamente se había filtrado por un usuario de neogaf lo más curioso aquí es que no solamente ha puesto halo 2 aniversario en preventa sino que también ha publicado halo 5 en preventa y también con una fecha de lanzamiento que es el 10 de septiembre del 2015 regularmente cuando páginas como ésta publican juegos en preventa es porque el socio de marketing le ha confirmado dichos juegos en todo caso tenemos que esperar a que microsoft hable al respecto y de una vez por todas si es halo 2 aniversario es mucho mejor que lo de a conocer desde ahora y pues bueno banda esto fue todo por hoy ya sabes si te gustó el vídeo deja un like es muy importante por cada like te daré una patata modgamer te lo aprueba y también suscríbete al canal si no lo has hecho para que tengas más vídeos sobre halo hasta la próxima y no olviden soñar con amorza